¿Justin Bieber llevará a otra mujer al estreno de la película Los Juegos del Hambre? Detalles ahora. Hola mis amigos, yo soy Miriam Isa aquí con TV Hollywood. Este lunes, el 12 de marzo, es el gran estreno de la película The Hunger Games, Los Juegos del Hambre. Este evento será el Who's Who de Hollywood. O sea, todos los artistas jóvenes más famosos estarán ahí. Así que no hay duda que Justin Bieber vaya a asistir al evento. Pero hay un problemita. Justin no va a ir solo. Él está acostumbrado a siempre llevar a su novia Selena Gomez a todos estos eventos. Pero Selena está en la Florida filmando la película Spring Breakers. Y de acuerdo a Hollywood Life, ellos han confirmado con el equipo de Selena que desafortunadamente ella no podrá escaparse de su filmación para ir con Bieber al estreno. Entonces, se rumora por aquí en Hollywood que Justin va a ir con la nueva cantante de que él ayudó a ser famosa, Carly Rae Jepsen. Yo sé que los tres son amigos y Selena no tiene ninguna razón por cual sentirse celosa. Pero ¿no creen que sería extraño si Justin llevara a otra chica que también es cantante? ¿O no ven nada malo con eso? También, él pudiera llevar a su mamá para ayudarla en la promoción de su nuevo libro y a la vez ayudar a no poner a Selena celosa. Pero ¿qué piensan ustedes? Déjenme saber con sus comentarios abajo. Y no se olviden de suscribirse a nuestro canal Clever TV. Yo soy Miriam Issa. Hasta la próxima.